¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 Con el objetivo. A ver, sale por la derecha. Es que me cago en su puta raza, tío. Me cago en la puta madre que me va, tío. Es que yo flipo, tío. Es que... Nada, tío. Yo empiezo a dispararle... Tío. 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 Ya, reventado y no moría, eh. Dios, la pinga, tío. Reventado seguro, pero... Tío. Descanso. Buscar y destruir. Defiendan el objetivo. Tío. 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 No sirvo para jugar dobles tío, no sirvo para jugar dobles tío Joder, joder, es que tenías uno a la derecha y uno ahí Yo flipo con el de ahí Y tú eres o no, yo lo sabía Y tú eres o no, yo lo sabía Y tú eres o no, yo lo sabía Cambio de lado Buscar y destruir Defiendan el objetivo Vale, se metió uno a tope Me jodas tío Me da bomba que me mató y uno se ha metido una cubriendo ya acampado No, Ángel, lo digo Ok, no, 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 no Ya Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente Aguando solo todos los retos tío, ¿qué ha? Prorroga Buscar y destruir Defiendan el objetivo Me revienta la piñadera Ay, Ángelo por la espalda tío A mí que esta vez sí me lo digo el cero Hostia, qué bueno Ángelo, es que te la grabo todas en 1080 Esto te lo subo yo, fíjate 9-3-1-6 Ha, 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 y más triunfato Ay, ¡qué bueno!